Bienvenidos a nuestro territorio, aquí lo que viene no lo para nadie Esto apenas es el comienzo, marcando la diferencia Aquí está DJ Joan, el más creativo, con más fuerza y poder, juegala Será este un sueño, que te perdí, que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera, cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible, un día olvidar aquel romance apasionado Será posible, un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho, mamá, es como ver un pez del mar, poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar DJ Joan Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, salido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Yo te amo hasta el infinito, salido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Dura Los expertos buscan la cura, porque te quiero con locura Desconfían que sea humano, mujer Me someto a la ciencia con demoras, en mi la testosterona, solo se activa por ti Vengan, háganme un estudio cerebral, porque mi conducta no es normal Y este corazón, Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal, en el libro Guinness va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Yo te amo hasta el infinito, salido como un meteorito Lo que siento jamás lo van a entender Te respeto Impecable como la luz, la demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender Te vi llorar, viviste en la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor Ay, baby, dile que lo jodí y lo detesto Por tener lo que fue mío, que el culpable si huyó Que hoy lo consideré un enemigo Lamentando mi perdida en la batalla por tu amor Regalé, calé, que no duermo de noche Imaginando que en el sexo él te demora con pasión Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo envidioso Egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único que tú amarías Que estúpido, fulano con el premio Y yo el perdedor Lo vi llegar Y no pensé que importaría Que te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Y me robó ese tesoro de duende y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor DJ Joan Señorita perdone por la mala ocasión Voy troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso de empeorar la situación Ay, esto no es anatomía No hay que darle tiempo al tiempo No amo a otra, así es la vida y eso el mundo lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que Yo quisiera amarla como usted, se lo merece Y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio me eran de alergia y depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella, en su infierno me enamoró Producción es Richard Coa Memes Mix Tu página mini tequera El Padrino Paraudio El Combo Destructor El Combo El Combo El Combo Y'all just can't do it like we do it Que rico Señorita perdón, le porqué una ilusión Por sus horas perdidas, perdón por la actuación Por las malas costumbres que a mi lado aprendió Por aquel cigarrillo que esa noche conoció Ay, yo le pido, no me odié Bien, yo acepto sus reproches Al final ya yo sabía que este día llegaría Y estoy muy convencido de ser el mejor partido Pero nadie elige a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, lo intento y me freno Y la cobardía por me herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que el alma no ha nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio no eran de alergias de presión Se bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquella Cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento En nuestro amor hay turbulencia Pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco Y muere en el intento Revísate, eso no es normal Hoy no existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo Oye esa guitarra DJ Joan Me voy a morir de una margen Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mala, tú eres mala Así me gustas, así me encantas Malvada, pero estás buena No me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amorda a esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so far Why do you know I swear girl Wrap inside you baby and it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause It leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to her, I'll show you I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Don't touch me Touch me Love me Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De lo mío Yeah, man I'll show you baby Romeo Yo tan joven Padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning No life Don't fall in love Oh baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Don't touch me Don't touch me Love me Way past forever DJ Joan Dile Romeo Amores como nuestro Quizás uno por cada siglo Pero si hay felicidad Siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso De que seas mi compañera Venimos en la vida El que dirá la sociedad Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda la envidia De mi Chile mexicano Bien picante Que de tos Da la lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Respetan lo bonito Que es estar enamorado De un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor La gente compra muchas cosas Pero nunca un corazón Desde el día que le dimos Primicia la relación Tu familia envidiosa Se opuso Y no se les dio Ay Diosito Tú que miras Desde el cielo Nos respetan Tu creación Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Luego quiero una tierra Pa' cortarle toda la envidia De mi Chile mexicano Bien picante Que de tos La lengua venenosa Que puso en peligro Nuestro amor Nos respetan Lo bonito Que es estar enamorado Que un pobre con amor Pues se siente millonario El dinero es una mierda Comparándolo al amor Y te compra muchas cosas Pero nunca un corazón Ahora ando con el king ¿Eh? ¿Tú sos 20? Suena Lenny Pero que amar Pero que amar ríe Haceme una borradora Pa' borrarle la maldicia Pa' cortar esta injusticia Si usted no paga mis viles No tiene ni que opinar Y en los ojos de Cristo Difamar está muy mal Ella y yo nos amamos Nadie puede separarnos Si el excremento Si el excremento llegará a acabar Quiero saber que van a hablar Habit ducks U.N. La maldicia Y no hay miedo No hay miedo Gracias.